...clásico también aquí, en este concurso. Ya sí se le puede llamar como clásico porque son esperados. Ahí está, pues empiezan su actuación. Tú vas a tirar la basura ya, hijo, que el segundo día que viene está tuya. Se lleva un zumi ahí metido, un zumi. Mira cojones, que con ustedes dos aquí, tira la quicha. Aquí ni nada, aquí ni nada, no me voy a estar pillando. Aquí ni nada, no me voy a estar pillando. ¿Dónde viene? Para acá no te va nunca. ¿Ya has salido? Sí. No vean a qué queríamos salir aquí. ¡Chulo! Y yo tira ya la basurita y yo, que me haga tirar el perrito que hago la basura. Cojones, cojones, tira allí. No la tira. Al final no la tira el norte, ¿verdad? Ya verás. Verás, que va a tener alguna apartada. ¡Chulo! ¡Oh, oh, 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 tírala! Ya la basura, venga criatura, tírala, la, 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 tírala. La bolsa tuya tirará. Yo soy de no tiraná, y aquí me suelo encontrar, tortillas por terminar, danones por rebañar. Una gorrita de cas, muñequitos del mundial, caseras sin acabar, condones por rellenar. ¡Oh, oh, 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 tírala! Ya la basura, venga criatura, tírala, la, 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 tírala. La bolsa tuya tirará. ¡Oh, oh, 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 tírala! Señor, una cosita con la bolsita, hacerle el nudito, que después se le esparramató a por su lado. ¡Argo, argo, que luego lo va llenando todo! La gotita, luego va agoteando. ¿Eh? Esto mancha mucho. ¡Oh, en mi caso no lo va a manchar! ¡Pero al final, me echa la bronca en el portal! ¡Eh! ¡Oh! ¿Tú lo tiras? ¡Olo! Y no es por enfermedad. ¡Oh, tírala! Es que me gusta reciclar, que a mí no me pasa na'. Me gusta coleccionar guiógenes, y sé que tengo guiógenes. ¡Eh! Pero no les he hecho cuenta. ¡Eh! Puede que lo pueda tener. Pero con toda esta basura cualquiera lo encuentra. ¡Eh! ¡Oh! ¿Tú lo tiras? ¡Tú lo tiras! No me da asco tener como tengo el suelo, ni me da cosa en la casa como la tengo. Lo que me da es mucha pena, aunque me estés riendo. ¡Ah! Que cuando acaben los tramollistas tienen que recoger todo esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ramón! ¡No lo tiras! ¡Que yo no! ¡Gira! Entre todas estas cosas, mis pasiones son las bolsas. Tengo de todas las clases, hasta una belecorú. En el bidón de mis sueños, protagonista eres tú. Protagonista eres tú, y tú, y tú. ¡Diógenes! ¡Ándemá! ¡A subir la basura! ¡Víjela! Protagonista eres tú. ¡Diógenes! ¿Dónde vas? Dice. A subir la basura. Esta gente en vez de bajar la basura la suben, ¿no? No dejan nada en la calle. Se lo llevan todo arriba. Dice, claro, que se ríen de los tramollistas que tienen que recoger todo lo que han montado aquí, que también tiene tela, ¿eh? Hay que ver. Es que es una faena tener que recoger todo lo que tienen montado aquí ahora, ¿eh? Primero montarlo y luego recogerlo en dos minutos menos. Sí, sí, además que ellos no van precisamente ordenando la basura, la van esparriando. ¿Qué? Lo que complica mucho más la labor de recogida de los enseres. ¡Madre mía! ¿Cómo está con esta agrupación el palco de la corte de este carnaval, eh? Algunas choqueras llevan, están disfrazadas con el tipo de esta agrupación. Bueno, señores, tú lo tiras, pollo no, a la murga de Huelva, que está actuando esta noche en tercera posición y que canta ya el primer paso doble. Diógenes, Diógenes. ¿Estás controlado por ahí? Sí, de todas. Pa' aquí, a ver. Pa' aquí hay un Viva Huelva. Las cosas de ese encuentro buscando. Vamos. ¿Esta bolsa dónde la ha cogido? Está de ahí, de la puerta. De las popas. Pero las popas del año pasado, ¿no? Del año pasado, la bestia no tiene nada que ver. Ah, bueno, de la noche pasado. ¿Y qué más hay? Pues mira, tenemos esto. Tenemos también... ¿Eso qué es? Es un Viva Huelva. Tenemos aquí una foto del Pepper Maris Menos. Tenemos otra foto... ¡Hostia, Febe! Pues esa gente con las popas, te pasa como una bolsa esta. ¿Lo qué es? Que aquí no entra. ¡Ah! Bueno, vamos a contar lo que hicimos año pasado buscando las papas del año pasado. No, 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 no. No, 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 no. Buscando en contenedores. Buscando en contenedores y los alrededores yo paso mi rato Y en el pasado carnaval si no recuerdo mal me vine para el teatro Entre la mierda que había yo me puse a rebuscar La foca aquí tiene un saco Tenía calculadora de suma los puntos el año pasado Que tuvieron que tirar porque con el recuento muy fina no han dado Y otro premio se llevó y liaron el pitote Ahora no reclame nada que te van a dar un tío También encontré relojes Eran de otro presidente Que se atrasan y adelantan Y aparecieron papeles Con las claves del programa De los puntos y de las actas La basura de concurso Que ya conocemos todos Que aunque tiréis la mierda No cambian la situación Resultados que nos cuadran Previo dado sin razones Y una cena para ustedes Pa' poner los colofones La imagen de mi concurso Con tantas estupideces Federación Que el carnaval no merece Bueno pues ahí está la crítica que salpica y llega a todos También a la federación No es la única crítica a la FOPA Que la FOPA está recibiendo en este concurso En preliminares recibieron muchas críticas Pero bueno señores Esto es el carnaval El que se monta ahí en el escenario Y pues salpica y critica Lo que le parece Y esto es así Hay libertad para que cada uno exprese sus ideas Y se critique a quien quiera Eso es así Por supuesto Faltaría más Que se coartara la libertad de expresión En el último escenario A nadie Y lo que han hecho Ha sido Ha sido Dar un repasillo A los últimos Si se puede llamar Escándalos En el concurso De los últimos tiempos Y la verdad que ha sido Dura crítica a la federación Pues vamos a escuchar El segundo paso doble Mira que bonito Acá tengo la bolsa llena ¿De qué está llena? De luz y de sal ¿Te sabes la más? Me tienes loco De huerva Ah de huerva Que me gusta huerva Que bonita huerva Va cómprate una Vamos a cantar Paso en la huerva El Paso en la huerva La huerva capital La huerva capital Venga va Paso en la huerva capital Jurado Jurado Paso en la huerva capital ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me han dicho Que hay que presentarme Ah vale Huerva ciudad Con la huerva ciudad La ciudad de la luz Qué bonita Que eres Ay cuánto te quiero Que pa' que siempre Te limpia Guardo en mi bolsillo Papeles del suelo Que yo me pongo debajo Un palomo cacalón Pa' que se cague en mi pelo Y desde el año pasado De nuevo Te llega el crucero A tu agua De lo que me ocupo yo Pa' que a esos turistas No le falten nada Y si te veo ensuciar A mí se me va la olla No me tiras suelo Que te voy a cortar La por Huelco Y cuando pises tu calle Veas tu cara más bonita Con esos de tu mañana Perfumada con los aires Que te traen de la maripa Una gaviota en su ala Que vean que los urbenses Tenemos aquí de dos No somos como Sevilla Y Canal Sur Televisión No queremos nada de nadie No estamos con los puestos Despertemos ese instinto Del amor por lo que es nuestro Para defender esta muerte Y manda a callar cualquiera Que pida ver La grandeza de mi tierra Paso doble a la ciudad de Huelva Que han decidido cantarlo En semifinales Por si acaso Esto normalmente se hace así No vaya a ser Que no vayan a tener La oportunidad de cantarlo Pues realmente no recuerdo Si las bases del concurso Permiten hacerlo en la final o no O solamente en primera y en semifinal Lo digo por si no pasan Supongo que también es una especie De estrategia cantarlo ahora No vaya a ser que no pasen Puede ser ¿no? Claro puede ser que Es que incluso como te decía Si lo canten en semifinal No entre en el concurso Del paso doble a la capital Pero no obstante Ha sido una letra bastante Recurrente Incluso al tipo también Sin salirse del tipo Ha habido un par de palitos por ahí Que los coja quien quiera Pero en línea general es muy bien Me ha gustado el paso doble mucho La verdad que Han sido dos pasos dobles También con mucho tinte chirigotero Hablábamos de esa contaminación Entre comparses chirigotas antes Pues han sido pasos dobles chirigoteros también Claro como decía antes Las chirigotas quieren Escuchamos los cuplés Vámonos Ya me ven nada Ahora le vamos a cantar otra vez a las popas Pero a la de año pasado no A ese año Vamos a cantarle porque aquí hacen cosas Y la gente se calla No le quita hierro La verdad que tú a las popas Hay que quitarle hierro Y tú le quitas hierro a las popas ¿Qué te queda? Mariano Armando Y el Marío No, el Marío manda menos Entonces vamos a cantar a las popas Por las cosas que está haciendo Que se jurado Que se apunto Las bases Todo eso Y encima la sede ¿Tú sabes qué es la sede de Oscar Navalero? Pues la está usando todo el mundo Tío No ve a las popas La que ha liado las popas La que La que ha liado las popas No hace nada en condiciones No viene ni un coro Y extraño hay menos agrupaciones Hay menos radio y presa Y la han cagado con las bases Hasta han elegido a jurados que Que en algún grupo van familiares Bueno, eso está bien Porque estos jurados Lo están haciendo de puta madre De momento Y la se escapa Al final esta gente son todo igual ¿A qué no aparecen semifinales? Hostia, ¿qué está ahí? ¿Qué pasa Gaby? Lo está haciendo de puta madre De momento Se pasó por los ensayos Al teatro está viniendo No es como el otro Este de momento No está durmiendo Por lo que vemos El carnaval igual ha ganado Solo falta ya Tete disfrazado ¿Quién está ahí? Que tengo un disfrazado Aquí Toma Gaby Toma Gaby Toma Gaby Toma Gaby O con esto asomás por el carnaval Que creí con los 20 años Que ha estado Los hombres Que va por no bajar a la basura Bueno, aquí ya nos tienen entregados Bueno, señores Acaban de disfrazar a Gabriel Cruz El alcalde de Huelva Que sigue de momento disfrazado de pica piedra Ha sorprendido mucho la colaboración del alcalde Puesto que el anterior parecía que no le gustaba el carnaval Según dice la chirigota Y este de momento ha cogido y se ha puesto el disfrazado de pica piedra Y ahí está, senta en su butaca Con el disfraz Muy buena tanda de cuple Buenísimo Y el estribillo que por lo visto Estos enfermos de síndrome de diógenes No tienen ni síndrome ni nada Lo que no bajan Lo tienen en casa Por no bajar a la basura Por no bajar a la basura Como yo dije Muy bien Ellos que son así Y no están malos Que son muy vagos Que bueno, bueno Ha sido magnífico Esta colaboración de Gabriel Cruz El alcalde Maravilloso Toda la gente La verdad que Se está divirtiendo muchísimo De momento con esta agrupación Y ahora se preparan Para interpretar el copurrí ¡Aquí te meto, Paco! No sé qué me pasa Que tengo la casa sin recoger Un saludo Ayer vi en la calle Un ron y corrigir Y bajé por él Si yo Estufa, revista, ropa y bidet Hay dos Y un montón de bolsapos Ya sé qué hacer Toda la fiesta Que tú me pidas, yo te la hago en mi salita Semana Santa o carnavales Yo te la hago con la bolsita Con la bolsita, con la bolsita Con la bolsita de mi salita Con la bolsita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El carnaval, el carnaval Con esta bolsita la hacemos todo el cuero Y tenemos una máscara de carnaval Antes de hacer esta pamplina Acordarse de sacar la bolsa de todas las comidas A ver, a ver, a ver Semana Santa Semana Santa, Semana Santa Con la misma máscara de carnaval Y con esta bolsa le ponemos la ropa Y los sirios Los sirios repartió por tu ropa A ver, es rocío, es pequeño, es rocío Chulo, chulo, chulo Un momentito En el rodillo no hay máscara de carnaval Claro que no, chabas Esta es el Almonteña que se metió ahí Al Almonteña déjame Que yo contigo la lleve Te ayudaré con la bolsa Porque veo que tú no puedes Porque veo que tú no puedes Deja que te sea una mano Que vergüenza no te esconda Quiero ser buena persona Y yo Te llevo una bomba Cuidado, cuidado Que aunque haya desorden está controlado Hay doscientas diez bocas en la cocina Que limpian cristales con la ballerina No ventas cucarachas dentro de mi dedo Que me pone en la cama en modo vibración Una catorce rata en la sala de tanque Si yo se lo ordeno cambia de tan En el baño hay un pulpo y no sé cómo estar Con la peste que hay ya te llevo pa' atrás Que sí, que yo, que tengo muchas cosas Pero de toda, de toda, de toda La más asquerosa La madre de mi esposa El gato que está Triste y azul ¿Quieres sacar el gato del microondas? Yo te toco y se te corta la respiración Con esta basura te hago una buena canción A ver si el gato ahora no se nos enfada Con los instrumentos cutes y la afinación Tocando 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 Jote vacío y una tapadera subiendo y bajando Cantando 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 Con una guitarra y sin referencia me estoy arriesgando Charrudo Y sin música ninguna para darnos una ayuda Y todo en primera fila mi garganta con la tuya Ya no canto más, ya no canto más, ya no canto más, ya no canto más ¡Ya! 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 ¡Ha quedado de puta madre! ¡No lo vayamos a cagar! ¡Ya! ¡Ya! Contra una plancha Maldita un vecino A una comunión Voy con esta ropa Me ha dicho que no Solo tengo esta prensa buena Y esta arruga Es lo único que me puedo poner Que al final en Chanda ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vola, no hay guitarra! ¡No, no, no! Como signos de mi barrio se me han puesto envidiosos Porque tengo yo más cosas que dentro de su negocio Claes de bien a mi casa cuando algo le hace falta Y lo de mi ventana te gana, vete a su pal ¡Shino, signo, signo! ¡Nino, nino! No tengo alarma, que hoy en casa no tengo alarma No tengo alarma, que no me hace falta pa' nada Siempre me voy a enterar, a ver quién tiene cojón de pasar Sin profesarse con nada Hay una peruana en la escalera, que al tirar la basura nunca llega Coge carrera pero nunca cuela, la bolsa me la deja en la rueda Ella es así Yo, la Oliveri, me la encontré en la calle Y me inventé esta cuarteta Señores, yo escribo y ustedes cantáis, ¿vale? Venga, vale Escribe esta canción A mí, a ti te la debí, a ti te la canto, es pues mi lucir Ahora nos toca recoger toda la basura Aunque acabamos, no me se va la locura Si soy dios en eje por los carnavales, vos quien nos guardas de todos los años sustrae El de gitano, de suyo de nación, de crucerito de italiano adinerado Los habanitos, vallanitos complicados, enciende carnavales lo que hemos pasado De alguna forma siempre estaré aquí No va a faltarme nunca el carnaval Y aunque me sobran ganas de seguir Nunca se sabe cuando toca descansar Yo que pensaba cuando entraba aquí Que era una fiesta más Sé que sin esto yo no podría vivir Y es que mi vida ya no olvida carnaval Es carnaval Es carnaval Ya, siete añitos contigo Junto con los sonidos Y unos cuantos amigos Y si se acaba el camino Que era una fiesta más Sé que sin esto yo no podría vivir Es que mi vida ya no olvida carnaval Es carnaval Es carnaval ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Así termina Tú lo tiras Pues yo no La Murga de Huelva Recuerden El año pasado fueron finalistas Con crucemos los dedos Que zarpamos En la agrupación de Diego Ortiz y David Bernal Bajo la dirección de Miguel Barrero Sandino Ya hemos comentado que es una de las clásicas Pese a la juventud de sus componentes ¿Qué te ha parecido ese popurrí bonito el final, eh? Hombre, siempre esta chirigota acaba rematadita Muy chirigotera Se nota la mano de Migue Con la dirección Con el montaje musical Es importante Que las chirigotas terminen bien cantadas Haciendo rey o no Pero que termine bien cantadas Muy importante porque Es con el sabor de boca que se va la gente Pues sí Gracias Gracias Gracias